Recuerdo mi infancia y vida En el barrio, en esa esquina Todo era juego y diversión El abuelo aún vivía No saben lo que darían Por tener al viejo aquí hoy El ayer dolió bastante y nos dejó marcados Pues aún lo siento Al primo le dieron plomo Hermano del alma me duele el recuerdo Golpe duro el que me tocó Y hoy que me encuentro en las sombras Vienen a mi mente tantos pensamientos Sé que la vida es cabrona Pero agradezco por cada momento Sé que ya vendrá algo mejor Y ya vendrán mejores cosas y mejores tiempos Y así suena Grupo Acción Larga vida a la familia Y a mis panas Dios bendiga Pues la calle no tiene perdón Pido a los que están arriba Salgo a darle día con día Bien recuerdo como todo empezó En mi cuarto En mi cuarto meditando Fui pensando como buscarle a la vida De audiencia cuatro paredes Que dejaron huella esas noches frías La casa vacía al igual que yo Y hoy que ha pasado el tiempo Y ya he perdonado esos malos días El mundo se ve distinto Vivo mi presente y con alegría Y el mañana será mejor Por favor Por favor Por favor